Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestra sección favorita de todo el mundo Aquí en presente y los que nos están viendo de aquel lado La Opinión Chaburruca, por supuesto, cada semana Y pues ya ustedes se han dado cuenta que algunos videos todavía están saliendo en nuestro estudio anterior Pero algunos ya están en nuestro nuevo estudio Súper flamante y vigorizante, ¿verdad, Mr. Chavi? ¿What the fuck es eso, Chavi? ¿Chavi? ¿Te has trabado o qué? ¿Estás como los de los vejeros del tiempo? ¡Ah! ¡No llegó el Superman! ¡Ay, qué pendejo! ¡Se mató el Superman! ¡No, Víctor! ¡Que se acabó de ver una película de Sylvester Stallone, Víctor! ¡Ah! Estabas imitando a Mr. Rocky Balboa, ¿verdad? ¡Rock, Rocky, rock, rock! ¡Wow, wow, wow! ¡Increíble, Mr. Javi! La verdad, Víctor, su mejor interpretación y la mejor dicción de todas sus películas es nada más y nada menos cuando sale I am Shark King ¿Qué? ¿Qué? Shark King ¿Shark King? Fue su mejor interpretación ¡Ah, ya! ¡Sí, sí, sí, ese personaje! Más bien, Sylvester nació para ser ese personaje Así es, Víctor. Nunca lo había entendido tanto a mí Efectivamente, Chavi Y si Mr. Señor Mr. Action Man No sé Es revitalizante Ver a un actorazo De acción como es Sylvester Stallone Protagonizando una película Bueno, de cierta manera Aprovechando el mame del género De moda Oye, Víctor Si Sylvester Stallone Es rodilla, Víctor Ay, Víctor, qué buen chiste No, Víctor Te la voy a pasar No, no, ahorita no, Víctor Oye, solito, me estoy quemando Ya comí, Víctor, gracias Lo siento, público querido No quise hacer eso Salió del corazón Y de la mente Al que hambre tiene en pan No sé qué está pasando aquí Help me, ayura Ayura, por favor Bueno, qué te estaba diciendo Ah, sí, Víctor Que estaba Sylvester Stallone Y dando chingadazos A sus 250 años No manches La neta se rifaron Porque esta película Que acabamos de ver Samaritan Ahorita vamos a hablarles De algo muy importante Por cierto Cómo odiamos El doblaje en este caso Latinoamericano No puede ser Que estén haciendo competencia Con las Con la bola de sandeces Que de repente Nuestros compatriotas Que no tienen nada Nada de culpa Pero los que hacen El doblaje Sí, nuestros compatriotas De España Que hacen sus doblajes Todos extraños Y bueno, dijo México O Latinoamérica No sé exactamente Dónde esté la sede Creo que es en México De hecho Pero ahí dijeron Vamos a hacer una estupidez Con el subtítulo Perdón Con la traducción Del título De esta película Y ahorita lo vamos a comentar Qué estúpidos Víctor Con una bola de imbéciles Pero bueno Samaritan Es una película Que mezcla El género De superhéroes Con el género De Mr. Action Man Que es este Y con los viejitos De la tercera edad Así es Y en general Es un experimento Que sale bien Tiene mucho Mucho potencial Aunque por supuesto Bueno Víctor La verdad no tanto Víctor ya se muere mañana Si lo es de Salón Víctor ya está Muy ruquito Pues sí Pero definitivamente De esta película O de este De este De este invento De este experimento De este resultado Pueden sacar muchísimo hilo Si lo saben explotar Así es Víctor Y luego Él la produjo Con su casa productora Sí, 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 sí No, no, no Sí se rifaron Sí lo hacen En términos generales Bastante bien Es una película Con mucho potencial Es una historia Con mucho potencial De hecho Todo el principio A mí me causó Mucho impacto Por los efectos Que usan Están muy padres Se toman el tiempo De explicarte Qué rayos Está sucediendo Básicamente Que hay un bueno Y un malo El bueno es Samaritan El malo es Este Némesis Que ambos son hermanos Y que desgraciadamente Pinche gente al modo La humanidad Mata a sus padres Queriendo matarlos A ellos Este Entonces uno de ellos Decide ¿Saben qué? Voy a mandar a la chingada A todo mundo Y voy a empezar a matar A los que No sé A matar Y el otro Samaritan En este caso Dice No, no, no Yo voy a defender La justicia Aun cuando haya perdido A mis padres Y entonces Hay un conflicto Entre ellos Nos platican Que hay un conflicto Al punto de que Ambos Uno de ellos Al menos muere Y el otro desaparece Ah, sí, Víctor Se mueren en una pelea Final Se presume Que Némesis murió Y que Samaritan Está desaparecido Ah, pero tenía que llegar El pendejo Que le ponen los nombres ¿Verdad, Víctor? Ay, qué pendejo, Víctor Qué estupidez, la neta ¿Por qué han de saber? Ojalá me lo corran, Víctor Yo creo que cualquier persona Con dos dedos de frente ¿O quién sabe dónde tenía Esos dedos, Víctor? Ay, papá Ya es el aire Si ustedes escuchan El nombre Samaritan Que es el nombre original En inglés El buen Samaritan, Víctor Que por cierto Esta película está en Amazon Prime Amazon Prime Video Bueno, escuchan el nombre Samaritan Y yo creo que no necesitas Más que dos años Y poder hablar Para decir Ah, mira Samaritan Se traduce como Samaritano Échalo a volar, Víctor Échalo a volar, Víctor Y listo No pasa nada Pero algún pendejo Se le ocurre En No sé En la oficina de doblaje De traducciones O lo que sea En Latinoamérica Ay, qué tal Si le ponemos Némesis Entonces ustedes Cuando están viendo La película En Amazon Ahí le ponen pausa Lo que sea Oye, Víctor Mande Estás enseñando Mucha pierna, Víctor No te tengo aquí Para que enseñes pierna, Víctor No más para mí, Víctor Ah, papá Ya es elaya, Víctor Bueno Regresando Cuando están viendo La película Ustedes le ponen pausa O cuando la buscan Les aparece Samaritan Y les pone entre paréntesis El Samaritan, Víctor Échalo a volar No, Chavi ¿Qué les ponen entre paréntesis? Ah, no sé, Víctor Pero a mí se me hace Que le pusieron entre Ya sabes ¿Dónde, Víctor? Porque ¿Cómo le pones ese nombre Tan asqueroso, Víctor? ¿Qué? No sé, Víctor No, que va Le ponen Némesis ¿Por qué le pusieron Némesis, Víctor? Se pasaron, Víctor Y bueno, dices Pues bueno Una traducción tal Pero cuando empiezas Empiezas la película Dicen Samaritan O Samaritano Y Némesis Dices ¿Qué está pasando aquí? Y te empiezas A imaginar cosas Una parte esencial De la trama De la película Ah, sí, Víctor No me imaginé Ah, Silvestre Están bien pelados Están mamadísimos Hasta abajo de mí Con el simple hecho De escuchar O de ver Cómo se llama la película En inglés Y cómo le pusieron En español Dices Ay, güey ¿Qué está pasando? Spoiler Spoiler total Son una bola de imbéciles Bueno, Víctor Eso lo vamos a dejar Para los que no nos gustan Pero bueno El caso es que la película Se desarrolla Conocemos a un niño Que está traumado Porque quiere 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 encontrar O demostrar Que Samaritan vive Entonces Resulta que Tiene una investigación Súper grande Tiene a un colaborador De cierta manera O a un Este A un gran Intelectual Que incluso Escribió un libro Que habla De por qué Sigue vivo Samaritan Y da, 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 la, la O por qué no aparece Samaritan Etcétera, etcétera Y pues nuestro Protagonista Que si no me equivoco Se llama Sam Bueno, no me acuerdo Cómo se llama El niño Ahorita te lo investigo Víctor Más rápido Que en chinga Pero bueno Nuestro protagonista Se llamaba Sam Sí Nuestro protagonista Es el típico Niño Que es buleado En la escuela Ah, pinche borro Pendejo, Víctor ¿Cómo se anda metiendo Con esos pinches malos? Luego ese maldito Enano, Víctor Me cayó bien Gordo, Víctor ¿Quién? El pinche enano Que se llama Smith Pinche malandro Enano, Víctor Ah, sí Este Que se llama Raza, ¿no? Reza, o raza Rosa, reza Smith decía Víctor Bueno, no sé El caso es que Pues es buleado Vive en un vecindario Pues bastante conflictivo En alguna parte De Estados Unidos Que no recuerdo Creo que en Nueva York No recuerdo No recuerdo Pero en una ciudad De Estados Unidos Es muy conflictivo El niño pues está Entusiasmado Es fanático De Samaritan Y pues nuestro antagonista Que aparece también Por ahí en la película Que es nuestro Mr. Cyrus O Cyrus Que es fanático De Nemesis, ¿no? Entonces en ese universo En esa ciudad Pues todo el mundo Tiene conocimiento De Que aparentemente No sé Creo que 25 años Manejan atrás Sucedió todo ese conflicto En el que Desaparecieron Por así decir Tanto Samaritan Como Nemesis Pero todos saben Que existieron Los cuales pues Tenían una super fuerza Agilidad La, la, la Casi, casi Se podía regenerar Víctor Aunque se calentaba Víctor Así como yo Víctor Yo también Como vienes Todos los días ¿Verdad, Chavi? Papaya de Celaya Víctor Yo también Puedo regenerar Víctor Entonces pues lo típico ¿No? Nuestro Ah, no, perdón Víctor Yo me degenero Víctor Ay, papaya de Celaya Ah, Chavi Olvidé comentarles Que en la misma historia Del principio Nos explican Que Nemesis Con todo su odio Creó una especie De martillo Ah, el martillo De Thor Víctor De Thor Henry Irons Ajá Que es el único Que era capaz De dañar A Samaritan ¿No? Supuestamente Ay, Víctor Es una estupidez Como lo matan Entonces Ay, Víctor Te exponieron la película En el título Pues sí Ya, ¿qué más da? Chinga la madre Bueno, el caso es que Pues bueno Lo típico de nuestro Gran Enemigo De nuestro gran Antagonista Que está bastante padre Es decir Que está bien Bien este Pues bien desarrollado Está bien guapo, Víctor Ah Este güey sale en los vikingos Una cosa así, Víctor Ah, sí Bueno, yo no Bueno, me parece, Víctor A lo mejor no No lo ubicaba de otra parte Pero bueno, sí Se ve como que es un Actor bastante bueno Es como el ruso, Víctor Ajá De hecho me recordó ¿A quién me recordó? No sé, Víctor No me acuerdo Bueno, el caso es que Bueno, lo desarrolla el tipo Pues quiere causar caos De cierta manera Tiene una especie de código De que solamente Ah, no, Víctor Salió en Game of Thrones Parece ser, Víctor Uy, no me acuerdo De ese personaje Yo ya vi esa serie Pero bueno Este, supuestamente Quiere Quiere regresar Eso está bien chistoso Porque es una especie De tributo A Dark Knight Rises Que es donde sale Bane Que Bane justamente Da un Da un este Un discurso similar En el que dice Que el poder Se lo va a regresar A la gente Bien chistoso Muy bien Por ese tributo Ah, caray, Víctor Otra vez Pintes políticos Qué asco, Víctor No, espera No, no, no Espérame Ya me hiciste recordar Algo que no Si no es populismo Papá No es Ni que fuera México Ni que fuera México Latinoamérica Desgraciadamente Sí, Latinoamérica Ni que fuera Latinoamérica Pero bueno Entonces la película Se va desarrollando La vamos conociendo Un poquito más A nuestro personaje Que se va involucrando En la vida De nuestro De nuestro Sam Y descubrimos Que efectivamente Sylvester Stallone Pues es uno Samaritan Ya les voy a decir Al final resulta Que es Nemesis No es Samaritan Pero el niño Está empecinado De que es Samaritan Y bueno Eso no tendría Ningún problema Pero los pendejos Del doblaje Del subtítulo De la traducción Del título Dijeron Vamos a poner Nemesis Y al cabo la gente No se va a dar cuenta Cómo serán Bola de imbéciles Bola de pendejos Víctor No, Víctor La verdad Hubiera sido Un giro de tu época Impresionante Así es Pero no Ya todos se lo esperaban Porque el título Está mal Está súper mal Es como si en la película De Batman Le pusieras Bruce Wayne Víctor Qué pendejos Así es Súper imbécil Pero bueno Entonces la película O en la película De Thor le pusieras Un asco, Víctor Una de las cosas Bien padres De la película Pues se va desarrollando Tenemos un enfrentamiento final Nuestro Nemesis Pues efectivamente Él es una especie De antihéroe Y que no nos terminan De desarrollar bien Qué fue lo que sucedió Originalmente Con la historia Que nos platican al principio Porque eso supuestamente Es lo que platicaba la gente O lo que la gente creía Que Nemesis Quería matar a su hermano Quería Pues no sé Hacerlo desaparecer Para poder No sé Hacer a su antojo Lo que quisiera Pero no Al final no era así No nos explican bien Nuestro protagonista En este caso O coprotagonista Que es Sylvester En su personaje En Nemesis Como que nos da Unas ideas ahí De que él realmente No quería matar A su hermano Como que se repitió Víctor Pero bueno Era como el puchiner Digo el punisher El punisher Es a madre Víctor Así es Pero bueno Yo creo que vamos a pasar A las cosas que nos gustaron Y las cosas que no nos gustaron De Samaritan Nemesis Qué estupidez Papaya Sly ¿Te parece si empezamos Por las cosas que sí Nos gustaron Víctor Avientamelas Ah caray Víctor Yo nada más tengo leche Para aventar No sé si gustan Ah caray Es que me sobra Víctor Papaya tengo una vaca Allá afuera Ay papaya Sly Bueno Víctor La número de las cosas Que sí Nos gustaron Fue nada más Y nada menos Que la trama Víctor Es una trama Que parece que tiene Pa más Víctor Y tiene mucho potencial Y yo pienso Que pueden sacarle Por lo menos una precuela Y una secuela Digo Se tienen que apurar Porque nuestro viejito Silvestre Stallone Pues ya está grande Ya está viejito Víctor Que esa es la número dos Que sí Nos gustó Víctor La gran actuación De Hasta la mitad Señorón Mr. Action Man Qué bueno que explotaron Este género Tan de moda Y lo hicieron Decentemente bien Mucho más arriba De la mitad Del promedio De las de Marvel Y obviamente Que la serie Es la mayoría Basura de DC Súper bien Muy bien Muy bien Digo No es una Rocky No están reinventando La rueda Ni nada de eso Pero está bastante decente Así es Víctor Y la número tres Víctor Te lo bajan a ti ¿Qué te gustó Víctor? Ya no me acuerdo No lo sé Pues tiene mucho potencial Digo El inicio está muy padre El cómo nos explica La historia Que se toman El tiempo De explicarnos Un poco De qué De qué va Esta película De los dos principales De la historia Que son Nemesis y Samaritan Está súper increíble Está bien hecho Está muy bien implementado Ya sé que sí me gustó Víctor Unos efectos súper bien Ya sé que me gustó ¿Qué? No nada Víctor Papá Bueno pues entonces Ahora vamos a pasar Las cosas que no nos gustaron Así es Víctor Tiene bastantes Que no nos gustaron Víctor Así que vamos a pasar Directamente A Las cosas Cálmate Pati y la farga Que no nos gustaron De El buen Samaritan Víctor El buen Samanémesis ¿Por dónde voy a empezar Víctor? Ahí te va Víctor La número uno Que no nos gustó Fue que Para hacer una película Se supone Diferente Víctor A las de Marvel DC Y todo eso Víctor Le faltó sangre Víctor Demasiado infantiloide Víctor Sí Sí Bueno pero Sí Efectivamente Le faltó sangre Yo creo que tiene Potencial para hacer Algo sangrienta Esta película Así es Víctor Como de Cámez Como de Cámez Pero bueno Pues no se explotó eso Se puede entender Pero bueno No sé Sí le faltó Un poquito más de violencia Más escenas de acción Víctor Bueno Víctor La número dos Que no nos gustó Fueron los pinches Efectos especiales Baratos Víctor No manches No el rojo Qué pedo con el Rejuvenecimiento facial Víctor La madre Pobrecito Silvester Las pistoletas Víctor Con los disparos Ahí todos peos Víctor Qué asco De cartón De cartón No qué asco Víctor No manches De botón de lanza Hijos de su madre Pero bueno Un poquito más de presupuesto Amazonos en ojetes Saquen algo Saquen algo No se han ido del espacio También saquen para las películas La madre Y la número tres Ah sí Víctor La número tres Te tengo Te la voy a dejar Víctor Ir Más tarde Víctor Pero primero te voy a dar Un extra Víctor Échale El extra es nada más Y nada menos Porque se murió El Samaritan Nomás lo dejó caer Y se supone que este güey Puede caer Y re Ah y bienche todo eso Chavi Porque creo Yo me acuerdo Que dentro de la misma película Explican que no O sea no encuentran El cuerpo del O sea se supone que Todo mundo pensaba Que el Samaritan Estaba vivo Pensaba Quiere decir Que habían encontrado El cuerpo de uno ¿No? En teoría Supuestamente Pero yo no recuerdo Que mencionen Que encontraron El cuerpo de uno O se desintegró O explotó Solo estaba la máscara Víctor O algo así De hecho estaban Las dos máscaras Así es Víctor Acaso habrá Una segunda película Víctor O estará vivo Samaritan Por eso habrá Una segunda película Donde salga Samaritan Puede ser Puede ser Ojalá Tienen mucho De dónde explotarlo Tienen mucho De qué explicar Justamente Silvestre Menciona que En la próxima película Se va a llamar Samaritan En español Y en inglés Se va a llamar Nemesis Papá Los imbéciles Pero bueno Este Justamente El personaje De Nemesis De Silvestre Que se llamaba Joe Smith ¿No? Ah sí Joe Smith Él Él menciona Que Porque toda La historia Gira en torno A que había un plan Para acabar con Samaritan Por parte de Nemesis Y él mismo Comenta que no había Ningún plan Puede ser Que alguien más Haya orquestado Todos de afuera El verdadero Inimigo Puede ser Tienen mucho De dónde explotar Ojalá que lo hagan bien Ojalá que lo hagan mejor Es más No importa que los efectos Especiales no mejoren Pero que mejore la historia La trama Le metan un poco Más de violencia Está súper bien Incluso así El niño ni siquiera Es tan nefasto Como en muchas películas Me deja metido Que es un pendejo Victoria ¿Ah sí? ¿Cómo se mete con los malandros Victor? ¿Por qué no les voy a quedar En malandros o qué? Pues sí Pues sí Y la mamá Víctor ni lo pela Víctor Qué asco Y bueno ¿Qué otra cosa? La número 4 Víctor La dejamos al final Víctor Y fue nada más y nada menos Quien chingados Tradujo el título Víctor El spoiler más rápido Del mundo Víctor No manchen Señores Neta no hagan eso La película se llama Samaritan Ponle Samaritan Ni siquiera tienes Que traducirla Te van a pagar No sé Cien mil pesos Por la traducción Y dices Ah pues se va a quedar Como Samaritan Toma tus cien mil pesos ¿Por qué chingados Le pones Némesis Baboso? Víctor es como si Veo agente Muerta Víctor ¿Cómo se llama? Sexto sentido El sexto sentido Le hubieran puesto No está muerto Will No mames No está muerto Bob Willis No hagan eso No manches Víctor Qué asco Qué pendejo Pero bueno Ya Ya me encambroné Vamos a pasar ahora sí Entonces a la calificación Así es Víctor Pasemos a La calificación Chavo Rookies Truquis Para Samaritan Némesis Némesis Así es Víctor Y le vamos a dar Nada Hacemos con los madrazos Al que puso el título Víctor Se pasó de la La vamos a dar ¿Qué? Tres Víctor Tres Chavo Rookies Se puede disfrutar Sí se lo recomendamos Es una idea muy padre Es algo bien 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 ideado Bien Bien pensado En general Con mucho potencial De dónde De dónde sacar Películas O a lo mejor Alguna serie No sé Está muy padre En general Pero pues sí Tiene sus fallitas ¿No? Y Fallotas Víctor Por eso le dimos Tres Chavo Rookies ¿Ha sido todo por esta ocasión Chavi? Así es Víctor Vámonos Víctor Porque va a jugar México Ah mira no me acordaba Que jugaba México Pero bueno Creo que ya está perdiendo Víctor Qué raro Qué raro El equipo que ni calificó Al mundial No No se nos olvide Comentar Compartir Dale like Suscribirse Y te me miran La próxima Y recuerden que La legión Somos Todos Víctor Adiós Vámonos Que te me quiero pegar una chinga A ese güey que le puso el nombre Víctor Vámonos